La ilustre Municipalidad de Pozo del Monte informó que la entrega de certificados de residencia de la Tirana y la Huayca se entregarán solo hasta el miércoles 6 de mayo. Esta medida se adoptó para evitar que más personas sigan entrando a las localidades a quedarse en sus segundas viviendas y así proteger a la comunidad que está conformada principalmente por adultos mayores. Población de alto riesgo ante un contagio del virus COVID-19, posterior a esa fecha solo se verán casos puntuales. Se agradece la comprensión de la comunidad residente y también se ruega por la comprensión del resto de la comunidad a la que intensamente se le ha pedido que no venga a las localidades del interior de Pozo del Monte para evitar contagios y todas las graves consecuencias que eso contraería. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.